Buenas a todos soy kaiser mzn y esto es mi partida en minecraft capítulo 0 introducción como casi siempre todas las nuevas series que hago los nuevos proyectos tienen su capítulo 0 incluido mi propio canal y nada os voy a explicar un poco de que va a ir mi nueva serie de minecraft sé que la serie de diecraft triunfó bastante aunque con problemas técnicos ya que pues empecé mi partida la grabé tres días y tal y perdí los archivos y tuve que volver a grabar con un mod que casi no había utilizado y me mataron enseguida ha sido épico ya me lo están comentando de la partida que eso y nada esta nueva serie va a ser una serie totalmente nueva no creo que haya ningún canal que lo haya hecho seguramente algunos cuantos algunos pocos y no va a ser una serie de mods como se lleva ahora mismo de hecho solo voy a jugar con el mod de too many items que está aquí mirad mi skin de warhammer 10.000 100.000 o como se diga solo voy a jugar con el too many items para poder volar cuando os tengo que enseñar las cosas porque este mapa es de survival no es creativo así que voy a tener que hacer unos cuantos trucos ya me perdonareis para que sirve esta serie esta serie sirve para enseñaros todo lo que tengo en mi partida mi partida hello world que ya explique en el video de la maquina de hacer piedra que la tengo sin trucos sin trucos y sin mods desde la 1.8 hasta ahora he estado jugando todo el verano entero he hecho bastantes cosas y os las quiero enseñar a ver si os gustan para que me deis ideas vosotros o para divertidos un poco ya os digo esta serie no va a tener ningún objetivo nada más que enseñaros como es el mundo entero es bastante largo tengo miles de cosas empezando por el monasterio terminando por la torre de fuego que tengo por ahí un circuito de minas subterráneas casas bajo el agua vamos todo lo que se puede hacer más o menos en minecraft que no sea muy complicado porque el redstone se me da fatal la redstone sin mods y sin trucos entonces la cosa esta en que si la serie triunfa os pasaré el mapa para que podáis jugar de hecho esta disponible no os voy a decir donde pero esta disponible aunque hace 20.000 años que no lo actualizo así que no os servirá de nada y nada os espero vuestras sugerencias hoy voy a grabar un capitulo el capitulo del monasterio y a partir de ahí os pediré sugerencias para seguir este proyecto o los demás o si queréis ver algo en especial o que comente algo o que haga algún tutorial de algo como por ejemplo de como hacer una casa bajo el agua si me pedís hacer este tutorial lo haré en creativo porque si no es una rayada muy grande tener que hacerlo todo entero y nada para este vídeo no os voy a pedir lo de siempre no os voy a pedir likes y favoritos sub si para que sigáis la serie porque ya veis es un capitulo cero donde yo hablo y hablo como siempre y eso será una serie de poca opción muchos descubrimientos y nada hasta aquí la introducción capitulo cero espero que haya quedado todo claro si tenéis alguna duda preguntarlo y os la intentare resolver en cuanto pueda y nada siguiente capitulo y hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego